Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, hoy volvemos con la saga de modificaciones de PS3 Les vamos a comentar sobre cómo tener todas las descargas que ustedes quieran en su PS3 de manera simultánea Y también les vamos a comentar sobre cómo solucionar este error del 99% que pasa muchas veces con las descargas en segundo plano Y básicamente vamos a hacer todo esto con dos aplicaciones de una manera fácil, rápida y sencilla Y es que el tutorial de hoy va a ser muy práctico para todos aquellos que quieren dejar descargando sus juegos entre semana Y no mirar la videoconsola hasta el próximo fin de semana Porque ustedes saben, entre semana, el trabajo, las obligaciones de uno, etc, etc Pues igual lo que uno menos quiere es andar pendiente de la PS3 descargando juegos Entonces en el tutorial de hoy les vamos a mostrar cómo tener varias descargas, que las dejen ahí, que se olviden de todo Y un par de trucos más para que la consola trabaje en silencio y eficientemente Y dicho esto muchachos, agarren sus mandos, porque nos vamos para allá atrás Y bueno, en el caso nuestro, como hemos hecho nosotros, como ven ahí arriba, nos está dando error en las descargas Hemos iniciado varias descargas desde aquí, desde el PKG y Store Pero también desde este apartado, si vamos a descargas, vamos a ver que hay varios formatos Tenemos juegos en formato burbuja, en formato carpeta y en formato PKG Los juegos que están al 99%, que es que no va a descargar al 100%, porque tenemos que aplicar un truco Para solucionar este problema nos tenemos que ir al Multiman Una vez estemos en el Multiman hay que ir al Root Nos vamos a Dev, HDD0 Y nos vamos a la última carpeta, la carpeta de VSH Picamos doble clic Y ahora nos vamos a la carpeta de Task Y entre todas estas carpetas tenemos que encontrar el juego que estaba descargando y copiarlo a la otra Y ahí está señores, Star Wars Battlefront 2 Le damos a cortar Ahora picamos otra vez en el root Vamos a Dev, HDD0 y nos vamos a la carpeta de Packages Y una vez estemos en esta carpeta, tocamos círculo y le damos a pegar Le damos que sí Y como ven ahí está, ahora le damos doble clic con la X y nos redirigirá automáticamente al XMB y su posterior instalación Vamos a la carpeta de Administrar archivos PKG Instalar archivos PKG, Directorio estándar Y como ven lo tenemos ahí, Star Wars Battlefront 2 Vamos a instalarlo Y ahora que se ha instalado, vamos a probarlo Siempre por defecto, antes de clasificar nosotros nuestro juego, vamos a la carpeta desconocido Luego lo ponemos en la carpeta correspondiente, pero vamos a probarlo Y señores, ahí está, Star Wars Battlefront 2 Vamos allá, un poco de entrenamiento antes de empezar Ya estamos dentro señores, comprobado, el juego funciona, está todo bien Con esto queda solucionado el error del 99% en las descargas Y nada muchachos, hasta aquí nuestro tuto de hoy Si les ha servido, agradecemos enormemente que compartan con sus amigos y gente cercana Y para ejecutar varias descargas en simultáneo, la mejor tienda sería esta La PKG Store, es la más fácil Una vez abrimos nos aparece la lista de juegos, pero pulsamos Triángulo Si ustedes lo tienen en español, pues simplemente ponen la descarga en segundo plano Pero por defecto va a aparecer en primer plano Que sería esto, Direct DL, pues lo ponemos a Back DL, que sería descarga en segundo plano Una vez tengamos esto, hacemos la prueba Seleccionan un juego, va a cargar esto Y una vez tengan este mensaje, le dan a X y sigan descargando Y cuando salgamos de aquí, empezarán las descargas Por ejemplo, vale, ahora salimos de aquí Le damos a Exit, volvemos al XMB Según hayamos salido de la tienda del PKG Y nos vamos a la administración de descargas Como ven, hay varios juegos Algunos han dado error, que a veces pasa con la descarga Que simplemente no están bien Pero por lo general seguirán descargando Y los juegos que estén al 99% Que los hayamos movido, que ya estén montados Simplemente hacemos esto Triángulo, cancelar Y desaparece, y el juego lo seguimos teniendo ya montado Y listo para jugar Ahora que nos vamos a otras tiendas Si quieres seguir descargando juegos Simplemente es prueba y fallo Habrá tiendas que tengan descarga en segundo plano Y otras no Y con eso, cuando tengamos descargados Algunos de los archivos nos aparecerán aquí En formato burbuja en la carpeta de contenido de PSN Y si no están aquí, pues vamos a la carpeta de siempre A directorio estándar Y si no están aquí, están en el almacenamiento del sistema de la PS3 No hay fallos, señores Y un último consejo Para automatizar todo Cuando tengamos todo eso, lo podemos instalar uno por uno O igual que hemos dejado las descargas también automatizadas Le damos aquí Apagamos sistema Marcamos esa casilla Y ya se instala todo un solo Y señores, una cosa que casi se nos olvida Si van a tener la consola descargando continuamente las 24 horas Durante toda la semana Se recomienda que pongan debajo una base de ventilación como es esta Ya que con esto evitaremos el sobrecalentamiento Y evitaremos sustos como que se fuera a quemar o cosas así Y esto fue lo de hoy Como ven, mucho más sencillo de lo que parecía Esperemos que este tutorial les sirva para todos aquellos que les da error las descargas en segundo plano Ya que en verdad es algo muy común en la PS3 Pero claro, si descargan en primer plano solo van a tener una descarga Mientras que lo ponemos en segundo plano podemos tener todas las descargas que queramos Ya saben, muchas de estas descargas cuando se quedan 99% tenemos que aplicar esta solución En estos trucos podrán montar sus juegos de una manera más rápida y eficiente Y poco más que decirles muchachos ¿Quieren más tutoriales de este estilo para su PS3? Pues visiten nuestras listas de reproducción llamada PS3 Mods Y ahora querida audiencia nos despedimos Pero nada, les caemos con más ¡No fuimos! ¡Suscríbete al canal!